En este vídeo vamos a hablar sobre la poesía. ¿Qué es la poesía? La poesía es un tipo de escrito, como un cuento, pero que rima. Muchas de sus palabras suenan igual, así que parece una canción. Cuando varias palabras suenan muy parecidas, decimos que riman. Por ejemplo, casa, asa, masa, arrasa, amasa. También amor, candor, elor, amador, toreador, parador. Y también camisa, avisa, elisa, risa, pisa, brisa. ¿Riman estas palabras? ¡Claro que sí! ¿Cómo se forma una rima? Para formar una rima tenemos que buscar varias palabras. Esas palabras se tienen que acentuar en la misma sílaba y tienen que terminar igual. Estas que vemos son rimas consonantes, porque son las mismas vocales y las mismas consonantes. Cuando solo coinciden las vocales se llama rima asonante. Las poesías pueden contar historias o hablar sobre muchas cosas, como por ejemplo animales, astros como el sol, la luna y las estrellas, sobre objetos, y también sobre sentimientos como el amor, la tristeza, el enfado o la alegría. Las personas que se dedican a escribir poesía se llaman poetas o poetizas, aunque realmente cualquiera puede escribir poesía si se lo propone. Algunos de los poetas españoles más famosos son Antonio Machado, Rafael Alberti, Miguel Hernández, y muchísimos más. Pero el que vamos a estudiar nosotros va a ser este, Federico García Lorca. ¿Te atreves?